...siente, porque nos inserta a mirar el Caribe integrado a procesos y no como es lo que anteriormente, como es un territorio subyénero y que se ha ido de los procesos nacionales. Aquí traigo pues dos representaciones de la raza y la geografía que a mediados del siglo XX, pues yo creo que más allá del combate que dieron la costa de Santa Marta, Cartagena y Barranquilla, yo me atrevo a decir que este discurso se asimilaba. Y como se asimila, entonces también nos permite entonces tener una segregación y nos permite entonces también mantenernos al margen de los procesos nacionales. Porque, como voy a leer de la que se consta, quiere ser también un lugar de juventudes intelectuales que sobre los tres puertos marítimos del Atlántico agitan sus inquietudes, porque quien la misma ha creído siempre en la existencia de valiosos elementos psicográficos, étnicos y mentales capaces de aportar factores de valores extraordinarios de la formación de una cultura portera. Si bien hay es ilícito una oferta de la cuota, se encuentra implícita la asimilación de un discurso de feminista, conllevando en el tiempo a la autoestigmatización, la discriminación positiva y separación de otras latitudes colombianas. Yo creo que esta es otra variable que está presente tanto en el siglo XX, que está en el siglo XIX como en el siglo XX, y trae un trabajo del profesor Jorge y el profesor Luis, para el reino federal, que ellos en contraposición al Estado soberano de Antioquía, quien, el gobernador Justo Berrío, dura dos años en el poder, y ellos logran promediar para esta época en la costa, porque hay gobernantes que no duran tres veces, entonces esto también permite que desde el Caribe colombiano no haya una sistematización de la política gubernamental, por esa inestabilidad que siempre se presentó. Para el siglo XX, Adolfo trae un trabajo muy instituido, que lo hace en relación a los ministros, como me hice, y él claro, el gobernador es un economista, pero él sin desconocer otras variables, dice que la preponderancia económica del país fue determinante al momento de direccionar las políticas del país, y el traer el ejemplo de los ministros de Hacienda, la Coca-Cafétera, todos, bueno, Antioquía, a diferencia de la costa, ¿verdad? Eso también nos permite, con la organización, con el ordenamiento territorial, que también en el siglo XX encontramos esta variable, que en el siglo XIX es bastante importante. Los profesores anotan algo muy interesante, y es que en esa dicotomía liberal-conservadora, independientemente de quien estuviera en el poder, el grupo contrario no pagaba ningún impuesto, y los del mismo grupo tampoco lo hacían con sus relaciones a de amistades y sus relaciones afectivas. Entonces yo creo que aquí también es otra variable que permite ir dándole respuesta a esa pregunta, y no solamente mirando el regionalismo ni mirando el centralismo, sino que hay variables desde la costa que no permiten ver esa integración y que no permiten que el caribe. Porque como decía, fue en una clase, o sea, decir que es el centralismo, pues es una respuesta muy fácil, y es una respuesta que ya está en la óptica de todo, pero cuando yo empiezo a mirar variables, desde la costa se da cuenta que hay particularidades de acá que deben ser estudiadas para poder darle una respuesta más íntegra y sistemática a ese problema. Creo que aquí también está otro factor que no nos permite entonces darle respuesta a eso, y es que la educación y el capital humano. El Estado desde el siglo XIX se preocupó con la educación. Tuvo presente que era el medio vital para formar su ciudadano, bueno, se vuelven a presentar los problemas de ideológico, es decir, qué currículos se iban a enseñar, y la otra variable, no había plata para financiar la educación. Yo creo que Garabal le dice algo muy interesante, que dice, hay un antiguo, si se compraba ya no se podía comprar libros, no es así para hacer un poco de lo que él dice, si primero había una preocupación por el orden, pero no quiere decir que desde la variable educativa no se haya preocupado. Yo creo que, para traer a corazón un ejemplo de la ley de cartaginera, ahí está pues, dice, la educación popular es el colorario del sistema popular representativo, porque no basta que el pueblo tenga derechos, es indispensable que sepa usarlos con discreción, la instrucción no es solo una necesidad para la base de la pobreza, es también un derecho. Eso para el siglo XIX, para el siglo XX, creo que la respuesta también es un poco tardía, porque la educación superior viene a la respuesta a mediados del siglo XX, porque para eso la cuarta, la Universidad de la Tierra se crea en 1946, es también una respuesta tardía para tener un personal idóneo que cuestione nuestra realidad, y poder tener otra respuesta a esas preguntas que desde hoy nos hacen. Bueno, aquí nos trae algo y otra cosa que tampoco permite ver la integración de los procesos, es la forma como Colombia, a través de su historia, ha llevado su política exterior, que con categoría sui generis, como es el resbicis polo, es decir, mirar la estrella del norte, pues no permite entonces tampoco que haya algunas políticas estructurales, sino que carácter coyuntural. Pero tal como señala el texto, la ley no nos podemos caer, que Colombia está subestinada 100% a Estados Unidos, porque eso también caería en un facilito en la aplicación de la política exterior colombiana. Yo creo que, bueno, por lo tanto, después de mirar estas cuatro variables que yo traje aquí, pues vemos que no solamente el regionalismo federal, el centralismo está presente para que desde la costa se planteen más que las similitudes, la diferencia y la integración de la nación, porque como discutimos en clase, si todavía Colombia pertenece al país, es porque hay líneas que le han permitido consolidarse en el tiempo. Yo creo que esa es una buena premisa para partir de que si aún estamos integrados a la nación, es porque hay líneas que los conductores tanto históricos, que nos permiten hoy decir que le atenecemos a Colombia. Bueno, yo creo que ahora, como reflexión final, yo puedo traerlo bien. Falta de estudios, y un legado histórico poco cuestionado del Caribe, hacen unos talentos en función de resaltar las diferencias antes que la integración y las similitudes del proceso de construcción del Estado de Chile. Tanto como señalamos, porque creo que el libro pionero es del profesor Jorge, que sí, entonces nos empieza a mirar otras variables, pero que no tenemos una literatura sistemática que nos permita una discusión alterna con la historiografía andina que también de una otra manera ha insertado esta variable. Y por eso es que existe una deuda como nuestra realidad, donde reconocerlo caribeño no implique una autostimilización ni victimización, de la cual no queda más sino invitar a la discusión del Caribe entre relación y entre la gran cuenta. Porque los procesos están concatenados y si hasta ahora pertenecemos al país, deben desarrollarse esos elementos para abordar nuestra participación que es de la vida república. Muchas gracias. Te le agradezco, compañero, que es por la participación con su ponencia y queremos invitar a nuestro invitado especial, por parte del programa de historia, al doctor Isidro Maníaga. Jorge Isidro Maníaga. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, ch Chau. Nuestro invitado es Isidro Vaneo Asociación por parte del programa de Historia Isidro es historiador y profesor de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia Es doctor de la Universidad de París 1 y ha publicado entre otros libros Todos son iguales, estudios sobre la democracia en Colombia, el constitucionalismo fundacional Dos vidas, una revolución epistolario de José Gregorio Agustín Gutiérrez Moreno 1808-1816 y plenitud y solución del poder monármico en la Nueva Granada Igualmente es coeditor de la Sociedad Monármica en la América Hispana Agradecemos al profesor Isidro Vaneo por venir acá, por participar Y le abrimos el espacio para que presente su ponencia Buenos días, el agradecimiento de la que tú es mía por invitarme Es un gran placer estar aquí Yo quiero charlar con ustedes sobre el tema de mi investigación Es la revolución neogranadina Con la revolución neogranadina estoy aludiendo a los acontecimientos del periodo que comprende de 1808 a 1816 Cuando hablo de revolución de independencia, justamente es parte de lo que quiero conversar con ustedes Porque cuando se habla de revolución de independencia, se está reduciendo de una manera drástica y equivocada Un fenómeno que es mucho más amplio Y es mucho más amplio entre otras cosas porque aparte de la independencia, esa revolución inaugura la democracia colombiana Yo quiero compartir con ustedes entonces algunas reflexiones sintéticas sobre este tema de la revolución, de esta revolución fundacional de la década de 1810 Se trata de una revolución que se desplegó dentro de una densa trama de intersecciones con las mutaciones revolucionarias de otras regiones y otros tiempos No puede decirse que hasta la década de 1810 la nueva granada había estado desconectada del mundo europeo Pero con esta revolución se produjo un agolpamiento de referencias intelectuales, políticas, culturales Que tenían o tuvieron una gran capacidad para inducir o justificar modificaciones del orden hasta entonces predominantes Los actores de la revolución neogranadina frecuentaron libros y pensamientos que fueron aparte salidos de la antigüedad o de Estados Unidos y Francia Adoptaron instituciones de esas provincias y de muchas otras y en fin encontraron en los hombres célebres de la antigüedad y de las revoluciones modernas Un motivo de inspiración para sus propios designios Pero los actores de esa revolución pueden ser considerados como actores de ese cambio No porque se hubieran consagrado a presentar unas ideas, unas instituciones o unas prácticas Sino porque se hubieran consagrados a una construcción propia Enfrentados a unos dilemas, a unas circunstancias y unas ilusiones específicas Porque se hubieran confrontados a una experiencia particular Cuya naturaleza no puede en absoluto ser pensada como una simple inmutación O una banal inmutación Quiero entonces exponer en primer lugar La historia actual sobre la revolución En segundo lugar Deseo mostrar como la revolución no tuvo No tuvo En tercer lugar Me gustaría cuestionar la caracterización de la revolución Como un bloque indiferenciado Y finalmente Exponderé Cómo la revolución No tuvo solamente un carácter independentista Sino que a la vez significó El inicio del régimen democrático en Colombia En primer lugar entonces ¿Qué tipo de historiografía se ha hecho sobre la revolución? No solo en la nueva jornada Sino en la política española Hay que decir de entrada Que los estudios Acerca de la revolución Desde el mundo hispánico Han sufrido Particularmente en los últimos 10 o 15 años Una gran transformación Me atrevería a decir Que es en torno a esta temática Del fenómeno revolucionario Desde donde más se han innovado Los estudios históricos sobre América Latina Ya no es en absoluto La historia anecdótica La historia batalla La que constituye la vanguardia Del ejercicio interpretativo Este tipo de historia Que ha sido muy criticada Durante los últimos 50 años Con la nueva historia Que no venía pasando De muy buen prestigio En el ámbito académico Ha sido enteramente desplazada Por un tipo de trabajos Más cuidadosos de los conceptos Más interesados por los actores Y movilizaciones sociales Más rigurosos Este desplazamiento En parte Corresponde a un Menor interés Por la década de 1820 Que es El tiempo de las grandes batallas Contra los españoles Y de la obra de Bolívar Y Se ha ganado Una bien centralidad La década de 1810 Que es el origen De las repúblicas La obra constitucional La experiencia representativa El inicio de la nación En esta renovación historiográfica La obra de François Abbé Guerra Es central Y Yo diría que Es El investigador Con el cual En primer lugar Hay que dialogar Eventualmente Policizar Guerra Hizo aportes Muy relevantes Al estudio De las revoluciones En el norte Español De ambos lados De la clama En primer lugar Le devolvió centralidad Al acontecimiento revolucionario De la década De 1810 A partir de una perspectiva Que contribuyó mucho A que el ámbito De lo político Recordara Una importancia Que las ciencias sociales Se habían estado Dejando Porque Esas ciencias sociales Se habían estado Dominadas Según un foco De economistas En segundo lugar Guerra Actualizó Algo Que sabían No solo Los diversos intelectuales Del siglo XIX Sino los propios Actuales de la revolución Y es el carácter Hispánico Del conjunto En el cual Era un lugar De las revoluciones Ese redescubrimiento Del norte español Como un producto Coherente Le permitió Aguilar Y arrumbar Yo diría Definitivamente Un lugar común De la historiografía patriótica La cual Había creído Que las naciones Hispanoamericanas Habían antecedido A sus perspectivas Revoluciones Cuando en realidad Esta nación Hicera Es el resultado De sus perspectivas Revoluciones En tercer lugar Y en correspondencia Con el redescubrimiento De la integración De las posesiones Agricadas En la nación española Guerra Llamó la atención Sobre la importancia Del periodo Inicial De la revolución De los años 1808 Y 1809 Que habían sido Completamente descuidados Por los historiadores En cuarto lugar Mientras que El relato tradicional Veía la revolución En el mundo hispano Como el producto De la discusión Y la asimilación De la ilustración francesa Y de las ciudades Norteamericanas Guerra Comparó E insertó De manera fructífera Aquella revolución De la tradición Política Y política española Y en quinto lugar Guerra Contribuyó A dilucidar Algunos aspectos Centrales Del tipo de sociedad Anterior A las revoluciones Subrayando Su carácter Corporativo Pero aquellas Contribuciones Sustanciales De guerra A la comprensión De estas revoluciones Van de la mano Con fallas Analíticas Igualmente Sobresalientes Guerra Homogenizó E hispanizó Con bases Infundadas Del relato De las revoluciones Supeditándolas Entregamente A los eventos Y las ideas De la metropolía De la misma forma Guerra Le asignó Al pactismo Una centralidad La cual En realidad Careció Falla En el nace De su pobre Desimilación Teórica De la noción De pactos Además A partir de una Definición Invitada Al vacío De poder Trazó De la revolución De ese mundo Hispánico Un itinerario Que no se ajusta A lo que sucedió En muchos lugares Particularmente En la tierra Fíjida Un déficit No menos decisivo De guerra Consiste En dejar La ambigüedad O en desestimar El alcance Del cambio O cumplido Con las revoluciones Ahora bien En el caso Específico De la revolución Neogranadina Este acontecimiento Aún después De las celebraciones Bicentenarias Sigue estando Poco estudiado A pesar De los numerosos Escritos Que uno puede Contrar Sobre sus Supuestas Causas Sobre sus Personales O sobre sus Escalamos Adivindarse No sabemos Por ejemplo Mayor cosa De la intervención De los diversos Grupos Sociales Aunque aún No hay Las exaltaciones De los grupos Subalteanos Ignoramos Casi todo De la vida Privada De la vida Material Que existe El siglo XIX No hay Una sola Historia Sistemática Y académicamente Rigurosa En alguna De las provincias Neogranadinas En un país Como este Donde los reclamos Regionales Son tan fuertes Por ende Carecemos De al menos Una biografía De un líder De las primeras Repúblicas Hecha con criterios Intellectuales De actualidad Después de Tanto tiempo De invocar Y ensalzar A esos líderes Además Hay muy pocas Indagaciones En torno Al carácter Del acontecimiento Revolucionario Los historiadores Terminaron Generalmente Por creer Que la revolución Se agotaba En el proceso De la independencia Y la agotaron Suponiendo Que las cuestiones Centrales Estaban planteadas Que las respuestas A aquellas cuestiones Estaban dadas Y que no Hacía falta Sino Completar El cuadro Interpretativo Con alguna Diferencia Algún dato O algún personaje Ignorado O dejado de lado Segundo aspecto La revolución Y los supuestos Precursores Un inicio Muy importante De cuándo Es que una revolución Atributada Es que La dinámica Innovadora O productivista Llega al punto De crear E imponer A la respectiva Sociedad Un relato Mítico Del itinerario De esa revolución Relato mítico Según el cual Todo conducía A la ruptura Revolucionaria Según el cual La revolución Era algo Ineluctable Pues el pasado Tiempo Oscuro Y desgraciado Si se acepta Que una revolución Es ineluctable